Ahora vamos a hablar de las redes sociales, porque las redes sociales podrían ser la causa de los divorcios, según dicen, porque se le da a uno la facilidad de ser medio infiel. Así que, esa relación en la que no hay realmente, pues, el cuchiplancheo, no hay una relación física, ¿se considera realmente una infidelidad? ¿Qué dicen ustedes? Hay un término para eso. Pero si es así, entonces, ¿todos somos infieles? ¡Ah! Claro, yo tengo mensajes de la chiquita, mi chef te extraño, mi chef. Señores, fuertes revelaciones, fuertes revelaciones, señores. El señor te reemprenda, chef, por andarla mal comiendo. Entonces, para Rafa eso no es una infidelidad. No, para nada. Para ti, ¿verdad? Más que infidelidad, me parece que es como una falta de, no sé si decir de respeto, pero sí como de tacto. Porque si uno está con una persona, no tiene por qué estar con otra u otras ahí de, qué linda estás, oye, qué hermosa estabas hoy. ¿Y el like? Ajá, pero cuando a ti te escriben. El like yo no le veo tanta, o sea, el like es de que está en bikini mostrando el cuerpo. Ajá, exacto. Pero si el like es de un mensaje que tiene algún mensaje bonito, algo de trascendencia, no tiene nada de malo. Pero si le estás hablando, chateando, como que, ¿y tú qué? ¿y cómo vas? Me parece que es innecesario. Yo digo que abramos los teléfonos y ahí resoluemos todo. ¡Venga, vamos, venga! A ver, ¿por qué no vamos directamente a Nueva York nada más para ver qué dice la gente, Johnny? ¿Es una infidelidad? Definitivamente le voy a preguntar a la gente de Nueva York. Ahora, textearse, escribirse por las redes sociales, ¿eso es ser infiel? ¡Sí! ¿Por qué? Porque está mal, ok, otra persona por aquí, ¿por qué eso está mal? Bueno, porque eso desencadena que luego te monten los cuernos, obvio. Eso va por ahí, ¿y usted? No, imagínate, por tonta, estaría ahí yo aguantando que ella estés testeando con otras. Ay, señora, ninguna vez. Eso yo siempre le he dicho, si tú testeas con otras, por algún lado se te va a salir el web. Vamos por ahí al lado. Volvemos con usted. Gracias, Johnny. Y bueno, yo me pongo a pensar, ¿cuál duele más? ¿No duele más que se hayan cuchiplanchado alguien a quien nada más se hayan escrito? Bueno, le voy a decir algo. En esta época que ahora existe, el tema de los celulares, se creó un término por los psicólogos llamado microinfidelidades. Y este tema de los likes, de enviar mensajitos y todo esto se considera dependiendo de la relación que pasa. Cuando nosotros comenzamos una relación hay que definir, ¿para ti esto es infidelidad? ¿Para ti esto es que yo estoy faltándote el respeto o podemos hacerlo? Sé que suena absurdo al principio, pero hay que comentarlo porque si para mí no es infidelidad y para ti sí, entonces hay que llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que hay que pensar es una cosa. Uno es, si tú le das like, como tú estás diciendo, Daniel, a una mujer en traje de baño y le das mañana a otra y le das a la misma persona varias veces, tienes que ver si ese estereotipo de mujer, tú tendrías algo con ella cuando, si no tuvieras pareja. Vamos, le gusta. Entonces... Y segundo, ¿qué pasaría si esa persona te responde el mensaje? Vamos a pensar en la consecuencia. ¿Tú serías infiel? ¿Tú estarías con esa persona si la tienes cerca? Si es así, prende las alarmas porque no busques jugar con fuego. Y el problema es que cuando pasa de las redes sociales a la vida real. Exactamente. O sea, ya es como que abrir la puerta a eso. Pero entonces, ¿ahí sí es infidelidad o a esa duele más? Cuando ya pasa la vida real. Cuando la vida real, yo diría que duele más. Exacto. Bueno, pero... Pero eso no significa que lo otro sea una falta de respeto, tal vez, obviamente, dependiendo. Pero recuerda. Bueno, nosotros le preguntamos al público y a usted en casita, ¿qué opina? Y vamos a ver nuestra encuesta. ¿Qué fue lo que nos contestó? Y veamos... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo estoy seguro que les va a parecer que sí es infiel. Dice que no, que no son infieles. Siga testeándose. Bueno, 50-50 para ponernos de acuerdo. Pero bueno, pues ya para terminar, gracias, gracias, Jessmy. Y como siempre, ahora a mi superfrase le puedo decir que como dijo precisamente nuestro chef Rafa, el que esté libre de pecado, que muestre su celular desbloqueado. Gracias. 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 Gracias.